¿Melissa Cluj se niega a hacerle el favor a Samara Lobatón para regresar al Perú? ¿Se ha agradecido? ¿Leal? ¿Serio? Samara Lobatón ha decidido regresar a nuestro país tras su fallida relación con Yuna. Ella dejó todo en nuestro país para seguir al padre de su hija y hacer una vida en Estados Unidos. Recordemos que la menor de las Cluj vendió todas las cosas de su departamento para hacer una vida en Norteamérica. Al parecer, Samara Lobatón ha tenido problemas en el estado de Miami, donde residía al lado de la familia de Melissa Cluj. Ante ello, Blanca de Chucuito ha lanzado tremendo mensaje en sus redes sociales. Fue el mensaje de la chalaca y al parecer, Samara Lobatón no le habría pagado bien a la familia de Melissa Cluj y por ende a su madre. Samara Lobatón terminó oficialmente con Yuna y volver al Perú, según Magali, es definitivo. El programa Magali TV la firme se comunicó con Samara Lobatón tras rumores del fin de su relación con Yuna. En conversación con un hurraco, la influencer confirmó que sí terminó con el padre de su hija. No quiero que se hable más de esto porque tengo una hijita chiquita y está aclarado. Yo he terminado mi relación, dijo Lobatón a través de WhatsApp. Además, la conductora de Magali TV la firme indicó que sus fuentes le indicaron que la hija de Melissa Cluj dejará a Estados Unidos para regresar a nuestro país. Nos han chismeado porque siempre tenemos fuentes y que no podemos revelar su nombre de que ella estaría volviendo al Perú en los próximos días, reveló Magali Medina. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.